Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Nauz Esquilen y gracias por estar nuevamente aquí conmigo Hoy les voy a traer un video haul de compras en la cuarentena, espero que les guste el contenido y se entretengan un ratito aquí conmigo Hoy tengo puesto esta camisa de Fashion Nova que dice 90, baby Yo soy de los 90 así que por eso me gusta mucho Este diadema que me la compró mi mami, no me acuerdo donde es, ni nada, así de sencillita estoy Bueno, espero que disfruten el video Vamos a comenzar con ropita de Marshalls, yo sé que en Puerto Rico no está abierto todavía Pero una personita muy especial fue a los Estados Unidos y me hizo unas compritas para mis nenas, para mí, yo sé Aquí les voy a enseñar, la ropa está súper económica, o sea no pasa de 10 dólares Todos están 8.99, 7.99, 6.99, 4 y pico de dólares Y también me trajo cositas de Walmart Aquí comenzamos Me trajeron este pantalóncito a día, que es bien básico para niños Menos de 10 dólares, súper buena calidad Entonces la ropa a día es bien buena Este es para mi seba También esta camisita Que también es de Marshalls De Batman Tiene como que Todos estos dibujitos Eso tiene un nombre, es como que las revistas estas que tienen No me acuerdo como se llaman esas revistas Pero es tipo así, esas revistas que venden Las comics Los comics Un print de comics Comics De Batman Me encanta Esta También este pantalón de la marca Nike Súper económico todo No tienen el precio ni nada porque ya los lavé Ya Ya los lavé y ese pegue Pero es nueva, por si acaso Tiene su palito aquí Ya todo lo lavé Esta es de Jordan La camisa Todo así como para el verano, bien fresquecito Esta es de Marshalls Y esto también Este de la marca Nike Creo que se veía con el pantalón Creo, si no me equivoco Pero todo estaba a menos de 10 dólares O sea, súper económico Estas son de Walmart Estas son de Walmart Estas son, ellas tienen ahora mismo una colección de tiburón Está súper cool Y económico también Miren, es en el size Ya le están en el size 6 a 7 Se escuchan a mi niño Que está A parar con papá Yo estoy grabando Viene también con el pantalón de tiburón O sea, a tu niño le encantan los tiburones Miren que viene Y viene ahí Macia al ladito Me encanta También tienen esta Esta no la, no la logre la verdad Pero la De jirafa Está baja Ay, no tiene precio Ok Está súper bella también Esta Que es de un León Ahora les voy a Ah Y unos calzoncillos Para niños Pero ven Guardé la bolsita para que vean más o menos los precios 4.50 por 2 Que los que no El que conoce esta marca de Lucky Brand Sabe que son bien caros Así que está Súper bueno el precio Ahora les voy a El de Cataleya Tengo una niña de 2 años Para los que no saben Tengo un niño de 5 años Casi 6 Que cumple en julio Y una niña de 2 años Casi y medio 2 años Casi y medio Se llama Cataleya Y Sebastián Este Esto es un jumper De unicornio Estos son de Marshalls De Tengo unos unicornios Bien bellos Todo está Súper económico Menos de 10 dólares Porque les repito Así que Ya saben Cuando abra Marshalls Hasta que quede aprovechar Y eso Pues vaya Porque está todo Súper económico Este costó 8 dólares Este no tenía Súper oferta Pero como que no estaba bueno Este es de la Película de Frozen 2 Que viene con su pantaloncito Todo es bien fresquecito Era para el verano Bien Bien suavecito Bien Bien bonito Que viene Que tiene como que son Más de aquí Vamos a terminar Con lo de Marshalls Esto también Este jumper Bien lindo Bien medio Este viene con su camisa De encaje Miren queriendo los detalles Bien bonito Ahora vamos Ahora vamos a Vayamos parte de Marshalls De esto y esto No importa Por ahí Si viene la policía Pues ya tú sabes Estamos haciendo aeróbicos Vamos todo el mundo Para la playa Ya tú sabes Metemos La cerveza En un poto de gate Y nadie se va a enterar Nadie se va a enterar Ok Seguimos acá También este es de Marshalls Este parece que era algo De mamá y papá O sea Ya las madres y los papás Porque dice Love mom Y love daddy Bien bello De corazones Pero no importa Nadie sabe Que es del día Las madres y los papás Fíjate eso Que además A los niños Se les queda la ropa Así de rápido Yo a mis dos niños Tengo que comprarle En verano Y en diciembre ropa O sea Dos veces al año Hay que estar cambiando Los zapatos y ropa Y hay que comprarle Más zapatos Y este es Exacto A los niños Ya no sé Porque hay gente Que le compra ropa Super cara a los niños No sé si ustedes Están igual que yo Le compra super cara Ok Tú le das sus gustitos Y ya Si le compras su robita De vez en cuando Carita y bla 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 Pero hello Ellos también Venden ropa Cada dos veces al año Hasta que están más grandes Es innecesario Comprar 60 dólares En una camisa Y eso Porque es muy caro Bueno Y que tenga el dinero Que lo gaste Pero No es como nosotros Los adultos Que nosotros los adultos Pues pues La ropa nos dura Muchísimos años A los niños no Hay que cambiarla Cada dos veces al año Por lo menos a mí Me pasa eso Y pues En Marchars Y Boynton Y TK Maxx Y todas esas tiendas Venden ropa Muy buena Y económica Este viene un set Camisa y pantalón Por menos de 10 dólares No recuerdo el precio Pero Super barato Este también es de Frozen Ven que lindo Con su pantaloncito Bien bello Este es de Marchars Y este set también Este me encantó Es de Arcoiris Con su tutu Paltita tutu Y en medio Viene con Por dentro Viene como su panticito Me encanta Y el color Y el color me gustó Porque un color Diferente A lo que siempre No le he comprado Nada como que Rosita Violetita Pues ese color Me gustó muchísimo Este es de Walmart Viene que ver Unicornio De Mermaid Así como Tipo fantasía Me encanta Este también Es de Walmart De colorcito Y a mi nena Estáis 3D Y este pantalon También Que había otro Pero no sé Donde está Yo ya se lo puse Que viene como Con palmitas Es color gris Viene con palmitas De muchos colores Y es bien bien Fresquecito Me encanta Y lo mejor Ya estaba en 3.99 Ok Para mi me trajeron Este jaboncito De Que tiene como El jabón Dentro Y es una esponjita Me encanta también Y huele bien rico Por el 4.99 Dice que te puedes Bajar con el 20 veces O sea Está súper bueno También me trajeron Esto Que yo había abierto Pero no lo he utilizado Es esta Como para laver De la cara Este la es como Para lavar Este Y este la es Para exfoliar Y quitarte cosas Impurezas que tiene O el maquillaje Bien profundo La base y eso Te lo quitas Con este lado Este costó 5.99 Y el que me compro Esto la veo Porque a mi me gusta El rosco Y el rosita Y el blanco Esos son mis 3 colores Ok El que me conoce Sabe que todo lo quiero rosita También me trajeron Esto Que es Un jaboncito De gardenia De gardenia Y rosas Tiene un olor Riquísimo Y tiene la esponjita Para exfoliarte Y para bañar El que me compró Estos jabones Dijo Estanera no se baña Al que compró Le jabón Mentira O sea Me encantaron Y Rosita Yo creo que no compró Los jabones Porque no hay más Nada que comprar Es rosita Y es jabón Así que eso se va Mentira Otra cosita Que compré Es Esto lo compré Online Lo demás fue En tienda física Que fue en los estados unidos Como les conté Esto lo compré Online Que me lo hizo comprar Una amiguita mía De Tarte Este concealer Estaba en especial Un 50% Que estaba súper bueno Me encanta Me encanta Aunque no le daba mucho uso Pero si cubre bastante bien Te voy a usarlo más Que lo de Aquí las compritas acumuladas De la cuarentena So Que Por eso no lo había utilizado mucho Yo lo compré En el color Medium Un 100% A ver si te veo ahí Estoy aprendiendo A cómo enfocar Las cosas Pero anyway En el 34S Me queda súper bien No me queda Ni muy oscuro Ni muy claro Y me costó A mitad de precio Creo que fue De 14 dólares Más el chip Me encanta Ahora vamos con otras cositas Que compré En online también Me compré El set de limpieza De Monat Que es el Ay Dios mío Se me olvidó el nombre Es para El B-jumper B-jumper Es para la cara Seca Viene la esencia Viene De compré También Es una oferta Que hubo Cuando salió Ahí ¿Cómo se llama? El El Removerador De maquillaje En bálsamo Y salió una oferta Que comprabas El Removerador De maquillaje Y te compraba Y te llevabas La línea De limpiar El de rostro Hidratante Por un 50% Está súper bueno Este es para Limpiar el rostro Y La crema Me encanta Porque el rostro Ya yo la vi O lo hice Viene con su capito Es así Me encanta Esta línea Además que es hermoso El paquillo Súper bien Lo voy a dejar por aquí Que ahorita Les voy a enseñar Algo Para que tengan una idea Ah y el Removerador El El removedor De maquillaje Es así Es en bálsamo Estos a mí me encantan Porque le quitan Todo el maquillaje Yo debo Si uso otro Pero este Dije Yo lo puedo probarlo Viene con su palita Para tu Con un poquito Nada más Se remueve Bastante El maquillaje Es como un bálsamo Ya lo utilicé Porque eso se ve así Un bálsamo Y a mí me encantó Bastante Remueve muy bien La máscara waterproof La remueve muy bien Me encanta Ya mismo les voy a enseñar Una cosita Les voy a dejar por aquí Para enseñarles algo También me estuve comprando Estos fueron unas compritas En ebay Me estuve comprando Este cepillito Tengo cepillo No Este abanico Yo lo había visto Por ahí Es así Un abanico Me encanta Porque parece El blower De Dyson Tengo el blower De Dyson Y se parece Idéntico Tengo que El blower De Dyson Es color gris Y rosa Este es blanco Y rosa Es un abaniquito Así Estos fueron compritas De ibe Me costó 10 dólares Creo 10 o 11 dólares Me encanta Lo prendes aquí Echa bastante ahí No es una cosa wow Pero para nosotros Vamos a poner Que te quieras poner El primer O la cremita Y quieres que se te seque rápido Para maquillarte El abanico Es súper duro Te vas Secando Todo Para que entonces Penetre bien en la piel Y secas rapidísimo A mi me gusta Secarme bien la piel Antes de poderme maquillar Es porque si no Me siento como Con una plasta De cosas Y pues esto Me lo pongo Me encantó Tiene su stand Tiene su stand Para tu ponerlos En el vanity Y también Tiene su Ahí Su cargador Es recalcable Este lo puso de moda Este En alix De En instagram De ahí fue que yo lo vi Y me encanta Ok Seguimos por aquí En el programa Programas Sin regulas Ok Seguimos por aquí Compritas De ebay Compré Estas carteritas Son de benefit Se las compré Al vendedor O sea que En ebay Los que compran ebay Este Pueden Hacer como que Crear ofertas Y eso Pero el tener Estas carteritas En 10 dólares 11 Me la dejó en 8 Y 30 Traen paquetas Bien grandes Las compré Con el propósito Principalmente De echar maquillaje O cuando No andas con las carteras Bien grandes Pues echas aquí cositas Y Lo que puedes hacer Es que ves Todo lo que tienes También lo compré Con el propósito Por mi nena Que ya está En entrenamiento De hacer pipi En el baño Y quería poner Pues los panties Que si ropita Que cabe bastantes cosas Como una cartuchera Plástica Pero está super cool El precio Y dije Lo compro Me encantó Y lo compré Con ese propósito Para Después voy a comprar Las cositas en amazon Que son para poner dentro Para el baño Público Y eso Para poner lisor Alcohol Lo de El papelito Para el baño Para tapar el inodoro Los pantisitos La ropita Y eso Todo me va a caber aquí Perfectamente Y lo demás Pues lo voy a coger Como para Poner más Para organizar mis cosas A mi siempre me ha gustado Poner las cositas en carteras Así En bolsitos Acomodar mis cositas Pero ese día me gustó más Porque a veces Tú estás buscando algo Y En el bolso No se ve Se te hace más difícil Con esto transparente Pues es más fácil Porque vas directamente A lo que estás buscando Se ve más rápido Ok Si escuchan ruido Es que La nena está Con mi esposa Y pues Puedo escuchar por acá Que mi nena Es chavosita Que están deseadas De hacer muchas travesuras Los que tienen niños De dos años Saben Saben Lo que está pasando Así estoy yo Ok Por aquí tenemos Una carterita Una funny pack Estaba en busca De una Les voy a enseñar La otra que compré Por ahí está La compré En la página De Poshmark Voy a enseñar Por aquí Espera Está por mi dirección Lo compré Ok Lo compré En esta página Que se llama Poshmark Y Estaba súper Buen precio Me costó Cinco dólares Cinco dólares Después más adelante Si ustedes desean Pues yo les puedo hablar Un poquito De lo que es Poshmark Pero ellos ven Esta cartera Está súper nueva Nuevecita Por cinco dólares Y me encantó Es una funny pack Increíble También compré Esta con el propósito De hacer la make-up bag Pero Es muy grande Porque estoy en ese plan De poner todas Cositas transparentes Para que se me haga más fácil Pero también Esta me costó En Me costó 12.99 En ebay Miren qué lindo Con la de Poco para decorar Cuando termino Hacer mi vanity O que No sé Me gustó Pero no me gustó Mucho Como para la cartera Porque pensé Que era más pequeña Para hacerla Como estilo Cosmetiquera Pero Es muy grande Demasiado grande Pero está linda Como para salir Hacer No sé Hacer por ahí Me gustó Entonces Me compré Esta de aquí Que es de esta página Esta Esta es más pequeña Pero ahora No la quiero usar Como make-up bag La quiero usar Como funny bag Porque también Se puede usar Como funny bag Y como crossbody Me encanta Ah y también Tiene su bolsito Como tal Para que no se vea La pones aquí Y no se ve Lo que tienes adentro Viene con la cara Viene con su cadenita La diseñadora La diseñadora Es que no sé La encontré En internet Buscando así Y la vi Pero no sé mucho De la muchacha Pero les voy a dejar Unas fotitos De cómo se ve Así que si Están buscando Este Alguna carterita Así Les voy a dejar El link De donde la compré Es de esta marca Marca Tienda Una boutique No sé Otra cosita Que estoy Bien Emocionada Es de esto Esto también Es de Ebene Es de esta marca Kululi Creo que se llama así No sé Muy bien Yo sé que es Una 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 neverita Pequeñita Perdón Es mi inglés Es que soy De la alfabeta Pero Sirve para Poner los Productos Por eso Deje esto afuera Para enseñarles Como es Sirve para la oficina Así Sirve para la oficina Para el carro Para Si tienes un bebé Poner la leche Sirve también Para mi propósito Que lo compré Para cosas De belleza Por lo menos Por ejemplo Las cosas Las cremas Y eso Que es recomendable Ponerse las cosas frías Lo compré Con ese propósito Lo compré En Ebene Yo creo que Ya el vendedor Que la estaba vendiendo No la tiene disponible Porque se acabaron Bien rápido Yo la compré Es usada Como nueva Parece que Esta A veces la gente Devuelve las cosas Y es que No pueden revenderlas Creo yo Pero venían Miren Miren así Miren ahí Como es Que bella Yo estaba loca Por esta neverita Tiene como un damage Si ven por aquí Casi ni se nota Creo que por eso Ya yo la puse Enfriar y todo A ver si servía Y está súper O sea Para mí es nueva Porque dice Usada como nueva Pero me imagino Que lo ponen así Para ver si tiene Algún damage Que el cliente No pelee Pero por el precio Estaba en $35 De casi $60 O $60 Que cuesta Es de 4 ¿Qué tal ores es? 4 litros Algo así Me encanta Ok El propósito de esta neverita Es poner Es poner Tus cositas De Ay Espérate Espérate A esta puerta Perdón Tus cositas De skin care Las cremitas Caben bastantes cosas Espérate Ahí Caben bastantes cosas Si nos vamos Con el que no te quepa esto Pues tú le revuelves La bandejita que tienes Y lo pones Miren que bello Que queda Pones todas tus cositas aquí Un día Acredita de nuestro Dos Aquí puedes poner Tus mascarillas De esas que vienen En bolsitas Tus mascarillas Bien bellas Que les voy a hacer Todo lo que tengo En mi En mi área de skin care De De rostro El propósito de esta neverita Es para eso Y te lo pones en tu baño Y te lo pones en tu baño Y por la mañana Tienes todo frito Frito Y eso ayuda A que la piel No se envejezca tan rápido Porque salgan arruditas Especialmente En el área de los ojos Cuando tú pones Esa cremita A ver Marilla Por lo menos Con esto Hay cremitas Que vienen con Con esta bolita Y casi siempre La tienen de metal Son que Con eso bien Pero tú te la pasas Aquí con la cremita Y despiertas Sin tomar el café Me encanta Yo amo esta neverita O sea No lo utilizo De acuerdo Es a propósito De que quería hacer El video Pero ya se acabó La espera Yo voy a utilizar Mis cosas Y viene Y viene La puedes cargar así Para la playa Para la oficina Para el carro Lo que sea Si se va la luz Tienes donde enfriar Tus cosas Quien dijo que no Saca Todas tus porquerías Y se puede enfriar Con Coca-Cola Cerveza Agua Lo que sea Que vayas enfriando Viene con su Enchufe normal De casa Viene Con su Highlighter Que es para el carro Y viene también Para cargarla Espera Ok Viene también Para cargarlo Con el USB A cualquier sitio A cualquier A cualquier sitio Que no tenga Ah Lo que se utiliza Para cargar Los teléfonos O cosas así Lo puedes poner Y ya Caso resulte Te lo puedes llevar Para la playa Para arriba Donde tú quieras Y caben bastantes cosas Y enfría súper bien Porque yo la probé Con un vasito de agua Y enfrío súper súper bien Así que ya saben Si está disponible todavía Con el vendedor Les voy a dejar el link Si no puedes el link Directamente De esta mancha Creo que ese foro También tiene una Pero no la compré en ese foro Porque la tiene en color verde Y yo la quería Y ya ustedes saben el color No lo voy a repetir de nuevo Yo lo quería Este color No otro color Gracias Y esto me toca Recuerda todo el revuelo Que estoy haciendo En el cuarto Y como está Falando Ok Seguimos Seguimos con las cositas De belleza Esto ya yo hice Un videito En el canal De él Este es De la marca Conair No lo voy a hablar Mucho de ellos Porque hice un videito Se lo voy a dejar Aquí en la descripción Del video Este es una maquinita Para hacer Ondas del cabello Ondas del cabello Y es inalámbrica Y es inalámbrica Seguimos rapidito Y así Se prende Ok Hasta así Y de la vueltita En el cabello Y ya Les voy a dejar En la descripción Del video Este Como se utiliza Y mi pequeña reseña La compré En la página De Dulto Hay una amiguita mía Que la compré En Ebay Y al paracher Le salió el super bien Pero yo por lo menos Me aseguré Y la compré En Ulta Pues verdad Estas cositas así Si yo las compré En su página original Porque pues no sé Que a lo menos Tiene garantía Y eso Que vaya a ser Que se dañe Y no tenga garantía Ya la demás Pues no me De como Como estas cositas así Esto no se va a dañar Ni nada Así que Eso yo lo puedo Comprar en corte Ahora sí voy Con las cositas De cocina Eso también Me encanta Y me emociona Me voy a enseñar Por aquí Esto es una pequeña Conexión que compré No es conexión Pero yo creo que sí Es de la misma Esto es una guasplera Bien pequeñita Color No lo voy a decir Es super chiquitita Me encanta Ya yo he hecho videos En Instagram Les voy a dejar Mi Instagram Por aquí Para que se vean Voy a dejar mi Instagram Por aquí Para que me sigan Por allá Pero yo hago Muchos Videitos En Muchos stories Es bien pequeñita Miren que linda Esto está bien Para hacer Para hacer Para hacer Ellos tienen Ellos pusieron aquí Muchas recetas Que puedes hacer Déjame buscar El librito Aquí se ponen Una Nueva receta Este yo lo compré En Bed, Bath & Beans También lo puedes conseguir En Amazon Y No sé dónde más Pero creo que en Amazon La tienen La tienen También Diferentes Colores Blanco Rojo Negro Azul Para los que tienen La cocina Azulita Le puedes hacer Waffles Puedes hacer Esto tiene Como un librito De recetas Si lo sé Yo voy a hacer Otra cosa Puedes hacer Hasta huevo Aquí Yo creo La receta De Guafunzama Pero puedes hacer Diferentes cosas Porque lo he visto En videos También Compré Esto Que es Como un mini Grill Puedes hacer Huevo Puedes hacer Pancake Puedes Tostar El pan Lo que sea También Tiene También Tiene Para hacer Recetita Ve que Viene Este color Azulito Viene Este color Azul Y Puedes hacer Pancake Se quedan Super Bien También Tiene Para hacer Esto Que también Lo hice Me encantó Esta es la Más Que usado Tienen Bastante Recetitas Como hacer Las cositas Y lo mejor Y lo mejor Es que Miren Mi mano Miren Mi mano Mi mano Es bien Pequeño Bien Pequeñita Bien Préctica Ahora Voy a enseñar Este hornito Que es otra cosa Que me encanta Yo sé que es bien Pequeño Pero Me gusta Porque es bien Pequeñito O sea No te ocupa Mucho espacio No te ocupa Mucho espacio Por eso Me gusta Muchísimo Ya yo Lo tengo abierto Ahí Porque lo uso Casi todos los días O sea Pero quería guardar La cajita Para enseñárselo A ustedes Ok Vengo aquí Es este Yo le tengo Obviamente Se me cae todo Está utilizado Obviamente Pero yo siempre Le pongo Tengo que limpiarlo Yo siempre Le pongo Este Papel de aluminio Para que no se daña La bandejita Ya tengo que limpiarlo Perdón Si lo me sucio Le das aquí Es bien pequeñito Cabe una rebanada De pan Y ya Para venir en mi mano Yo repito Vamos a poner algo Me gusta Que poner Esto para ver Miren que chiquitito Es bien chiquito Es color Rosita Me encanta Otra cosita De cocina Que eso me tiene Son el corazón Emocionada Porque hace tiempo Quería una cafetera Así como esta Esta maquinota Que viene aquí Me encanta Yo hace tiempo Quería una cafetera De esta No la voy a abrir Porque pues Quiero hacer una reseña De ella Y la quiero hacer Pues Abriendole y eso Pero es así Es para hacer Cappuccino Y Especialmente Cappuccino Yo la compré Para eso Como latte Pero para mí Las dos son iguales Me encanta Estoy loca Por terminar el video Y abrirla Es así La compré también En Bed Bath & Billions Y me encanta Me encanta Digo yo no la he probado Pero yo sé que me va a encantar También compré Los cafés Que son Para la máquina Que son unos cuatro No me abierto nada Esperando para el video Vienen así Como la máquina Care Rinse Yo quería las Care Rinse Desde un principio Hace tiempo Pero lo único Y estaba en el color rosa Pero no hacía Cappuccino O sea Para que yo iba a comprar Una máquina Que usara café Que usara capuccino Que es lo que Regularmente Yo tomo O sea Mejor invierto En una cafetera Que si ni Sé que va a ser Cappuccino Y todo eso Que después Les voy a dar Una reseña de ella Y que yo O sea Que no pase trabajo Simplemente Ponga el vaso Y ya está También compré Estos vasitos Esto fue En la máquina Fue un regalo De las madres También compré Este vasito Que es para hacer Los capuccinos Espero que no se me cargan Compré dos nada más Porque pues Somos dos adultos No más en la casa Así que A mí quiero mucho Y por último Había comprado Los espejuelos Que también Les voy a dejar En la descripción Del video Una reseña De los espejuelos Tengo estos De la marca De los espejuelos Recetados Me encantan Me han gustado Muchísimo No me los quito Oficialmente Estos rositas Me encantan Nada pues yo creo Que es todo Por este video Chicas Espero que les haya gustado Este haul Larguísimo Pero me encantó Comparten mis cositas Con ustedes Espero que a ustedes Les gusten Les voy a hacer La reseña De esta maquinita De café Por eso No la voy a abrir Ahora Porque no la abierto Me llegó Literalmente Hoy Yo seguía Que me hubiera Para abrirla Pero no quiero abrirla Porque va a ser Un proceso Bastante largo Que mejor yo hago Una reseña De ella De como viene Y eso Y nada Espero que les haya gustado Este haul De la cuarentena Compras online Menos Pues como lo había comentado El de El de Marshalls y Walmart Que eso fue Una mini comprita Pero nada chicas Yo sé que muchas Están comprando online Y eso Y pues nada Quería compartir Lo que había comprado Todo esto pues No fue de un cantazo Fue comprado Poco a poco Poco a poco Son cosas sencillitas Pero Quería compartirla Y así seguiré haciendo Videitos de De compras online O físicamente Cuando ya abran Tengo esos planes También Las veo luego Espero que les haya gustado Dale like Dale compartir Suscríbete a mi canal Para que vean Más videos como estos Apóyeme De verdad Gracias Hay mucha gente Apoyándome En esto de YouTube Y me encanta Es algo que Me inspira mucho Me encanta Es algo que yo quería hacer Hace tiempo Estaba loca por hacer Y no me atrevía Y ahora estoy Suelta como gaveta Haciéndolo Estoy Pa'lante Busco el tiempo Obviamente Los que tienen bebés Y eso saben Lo difícil que es grabar Ahora mismo Me imagino que estuvieron Escuchando a mi nena Hace rato Pero pues Es cuando tengo el tiempo Y pues Pa'lante El que tiene hijos Sabe lo que es Tener bebés Pequeños Y que estén gritando Por todos lados Aunque pues No puedo hacer nada Pues nada Espero que les guste Y nada Un beso No puedo hacer nada 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 ạ